¿Quién te dijo que te extraño? ¿Quién te dijo que te quiero? He aprendido con los años serme fiel a mi primero No sé por qué me buscas si ya nunca me encuentras No sé por qué preguntas si sabes la respuesta No sé de qué te asustas, ya no le des más vueltas A ver si te das cuenta No te necesito, chao, 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 chao Es solo promesas, te falta palabras No te necesito, chao, 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 chao Si quiero la puerta es pa' que nunca la abras No te necesito, chao, chao, chao No te necesito, chao, 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 chao No pierdas mi tiempo, se te pasó la hora Es muy tarde, lo siento, sé que estoy mejor sola No miento, no miento Y aunque ahora me duela no me arrepiento No sé por qué me buscas si ya nunca me encuentras No sé por qué preguntas si sabes la respuesta No sé de qué te asustas, ya no le des más vueltas A ver si te das cuenta No te necesito, chao, 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 chao Te sobran promesas, te falta palabras No te necesito, chao, 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 chao Si cierro la puerta es pa' que nunca la abras No te necesito, chao, chao, chao No te necesito, chao, 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 chao Ay, ay, ya no me duele verte ir porque te dije Goodbye, ay Ahora vuelvo a ser yo misma porque te he perdido a vista Así que bye No te necesito, chao, 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 chao Te sobran promesas, te falta palabras No te necesito, chao, 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 chao Si cierro la puerta es pa' que nunca la abras No te necesito, chao, chao, chao No te necesito, chao, 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 chao Tao, 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 tao